Y por eso les pido que rueguen a Dios, para que me devuelva la salud que he perdido. A todos les dejo un gran abrazo de mi corazón, tal que no hay otra cosa en el mundo, es el amor de todos. Gracias. 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 Yo le agradezco, una mirada tan dulce, tan luminosa, que no me pregunte, que a mí me marcó. Y va Perón. Así la conocí. 15 meses después del accidente aéreo del personal de la Fundación Eva Perón, ocurrido el 27 de septiembre de 1949 y que dejó 5 muertos, María Eugenia volvió a ver Evita. Era enero de 1950 y se la convocó para asistirla tras la operación de una apendicitis que no fue. Me llevan al Instituto de Diagnóstico. Me recibe un señor, yo no sé, de ahí el protocolo, no sé quién era, y inmediatamente el autor Iván Isevich me recibió, me dijo cómo fue la intervención quirúrgica, que había sido una apendicitomía, que la amistez estaba todo normal, el post quirúrgico normal, y me acompañó hasta la habitación. La habitación estaba totalmente oscura para mí, que entraba de un lugar con luz. Entonces sí, yo me arrimé a la cabecera, y a sorpresa la tenía tan cerquita y estaba dormida. De repente alguien me usó a las piernas, y le dije, ¿qué está pasando con los pies? Era un perro. Yo dije, ¿pero un perro acá adentro? Yo nada, quieta. Viene otro. Entonces en una de esas miro, tengo que tratar de ubicarme con esto. Y el general estaba sentadito en el rincón. Me levanté, por supuesto, le pedí disculpas, a mí nadie me lo había presentado. En ese momento lo saludé, le dijo, no, quédese tranquila, hija, porque eran muy amables. Bueno, después de un tiempo se despierta. Empezó a despertar, le puso, estaba normal, todo normal. Miró el doctor Iván Isevich una vez más, controló que estaba correcto, y ya despierta, me dice, ¿usted cómo se llama? Y yo le dije, María Eugenia Álvarez, señora. Ah, muy bien. María Eugenia cuidó a Evita durante los 15 días que duró el posoperatorio. Durante ese tiempo la acompañó con su esposo, el general Perón, a la Quinta de San Vicente y a Monte. Allí, por primera vez compartió la cotidianeidad del matrimonio presidencial. Ahí iba el doctor Cámporas, estaba Juancito, que el gobernador era entonces el señor Aloé, que ella para entretenerse le dice, señor gobernador, vamos a jugar a las cartas. Entonces jugaba el truco. Y si ella no le ganaba, igual le pedía la plata para la fundación, se la sacaba al señor gobernador. ¿Cómo fue el trato en esos días, en esa primera...? Familiar. ¿Con Perón también? El general amabilísimo. Me decía hija. ¿De qué conversaban? Bueno, de su niñez, de sus hermanos. Y me preguntaba por mi padre y mi madre cómo era, de su familia, me contaba, que su mamá trabajaba hasta horas muy tempranas para ayudar a sus hijos, educarlos. De su hermano Juana, y yo adoraba Juana. ¿Ah, sí? Sí, Juancito era un señor. En los primeros días de septiembre de 1951, mandan a buscar a María Eugenia a su casa desde la presidencia. La llevan a ver al general Perón, quien le comunica que la salud de Vita estaba seriamente deteriorada. Bueno, y me explica, mire María Eugenia, la señora no está bien, y ella quiere que usted la cuide. Puede ser, sí, como no, encantado. Digo, lamento que sea para esto, pero sí, como no. Yo no tengo ningún problema, al contrario. Y entonces me dice, ¿Usted se puede quedar? Sí, como no, doctor, señor presidente, pero no tengo el uniforme correcto. No, no, no hay problema, mañana se arregla. Ya se fue, ya se comenzó la historia. ¿Ya se quedó esa noche allí? Sí, sí, sí. ¿Directamente con él? ¿Qué le dijo Evita cuando la recibió esa noche? Acá nos encontramos, María Eugenia, usted ve, aquí estoy en la cama, me dijo. Estaba triste. Tan bella y tan triste. Desde esa noche, María Eugenia no se iría a separar de Evita nunca más, hasta el día de su muerte. ¿Y ella cómo estaba? ¿Con dolor, con mucho dolor, sufría mucho? Era una persona que no se quiera, no era de no quejarse, era estoica, era aguerrida. Ella pasaba mayor tiempo, por la mayor parte del tiempo, en su cuarto, salía y... Se levantaba, se levantaba, había que ducharla, todo eso, lo hacíamos con la mucama de ella, y se volvía a acostar, se recostaba, descansaba, pero tenía sus tiempos, ¿no? Leía, escribía su libro. Todas las mañanas, el general Perón pasaba a saludar a Evita con Valdeciente. Allí, lo que María Eugenia vio fue el amor de aquel matrimonio. Venía, saludaba a la señora, la saludaba como estaba yo, yo me retiraba de la habitación una sola vez, no me dio tiempo a saber cómo la saludaba, cómo la trataba. ¿Cómo era el tratamiento de ella? Amoroso. ¿Cómo debe ser un matrimonio? De dos que se quieren. ¿Pensaban tener hijos? ¿Alvita alguna vez le dijo? Sí, me lo dijo, me dijo. Soy de María Eugenia porque yo no tengo hijos, ¿cómo lo ayudo al general? Yo quiero atender a mis grasitas, a los niños, yo quiero hacer, dice el hospital, para los ancianos, para los gerontes, se dicen los ancianos, ¿no? Dos hospitales quería ella. Todo el tema de la operación en el Elfinoquil, ¿usted fue con ella? No, no, siempre con ella. Yo fui al hospital, al hospital policlínico Perón. El 6 de noviembre de 1951, Evita es operada en el Hospital Presidente Perón de Avellaneda por el oncólogo estadounidense George Pack. La participación de Pack, quien viajó especialmente desde Nueva York, fue un secreto de Estado que Evita nunca conoció. Yo siempre pensé que la operaba el maestro Finocchietto. ¿Cuándo se enteró que la había operado Pack? ¿Se enteró mucho después? Mucho después, no, después. Mucho después. Ella nunca lo supo. Jamás. ¿Usted tuvo el día que votó ella? Claro, sí, por supuesto. Vino una chica del partido radical. Contentísima. Ah, de eso se hablaba. Hablaba mucho de las mujeres que tenían que votar y por qué tenían que votar las mujeres. Siempre había gente en la cola a la fuera del hospital, esos días de Evita. Hay gente de un mundo. Un mundo era. Un mundo. Y llorando. ¿Y ella estaba contenta después de la operación? ¿Creía que se había curado? Claro, claro, claro. Todo paciente yo creo que aspira, claro. Así que vuelven a la residencia. A la residencia, exacto. ¿Y cómo es la vida allí? Normal. ¿Tuvo algún periodo en el que pareció que andaba mejor o digamos...? Sí, 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 sí. Sí hubo, no, sí. Pero fue poco. ¿Perón sabía cómo estaba? Absolutamente. ¿Él sabía que se moría? Sabía. Sabía. Pero no hubo minuto que no estuviera con ella. Entonces cuando llegaba yo me retiraba porque ahí me había dado una orden, Evita. Según qué personas venían yo me tenía que quedar sentada. ¿Y en qué reuniones ella quería que usted se quedara? ¿Con ministros, con funcionarios? Sí, sí, con un ministro en especial. ¿Con cuál? No, no le puedo decir el nombre. Y un día llevo una carta de una señora que tenía creo que ocho hijos. Me dice, esta señora, dice esto que está acá, María Eugenia, dice esta mujer tiene ocho hijos. Hay que ayudarla, me dijo. Yo tengo que ayudarla. Entonces usted va con mi uniforme, siempre de uniforme, me dice la señora. Evita, María Eugenia, ¿por qué no se saca los zapatos? Bueno, bueno, ahora mire, usted vaya, dice, a la secretaría del general. Usted abre la puerta, cuando abre la puerta, como entra a su derecha, va a ver un cuadro. Ese cuadro va para allá, por el de costado. Ahí está la caja fuerte. Tantas vueltas para un lado, tantas para otro. Y tome un dinero. Yo dije, señor, y si se desespera del general y me vea adentro, ¿qué digo? No, no, dice, el general está durmiendo. Usted vaya, María Eugenia. Vale, taca, 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 yo fui. Hice lo que... Sí, abrí la caja, todo, saqué un fajo, saqué, cerré de nuevo todo, fui. Ese dinero lo puso en ese sobre. Mi hermana, frita querida, fue la encargada de llevar ese sobre y entregárselo al jefe de la custodia, entregárselo para cuando viniera la señora, llevar ese sobre. Ese dinero. Para eso que hizo la plata. Yo le robé al general y él nunca se enteró. ¿Estuvo todo el tiempo hasta el final de Evita con ella? Yo estuve hasta el día que Eva Ferón fallece. Fallece. Porque yo era que me quedaba permanente. ¿Ya cuando comienza a empeorar estaba con muchos dolores? Días, sí. Tenía días que estaba con muchos dolores, se la calmaba. Y un día me dijo, ay María Eugenia, soy tan chiquita para tanto dolor. El 4 de junio de 1952, Evita pesaba 37 kilos y estaba muy débil. Igualmente, su decisión fue irrevocable y asiste a la ceremonia de asunción de la segunda presidencia de su marido. Se fue muy contenta. Tomó el coche de que tenía la residencia, después se la pasan a ese otro, ¿cómo se dice? Carruaje, coche que va con el general, que dicen que iba, no sé, eso no puedo hablar porque eso no se nota. Que iba con ese corseto. Así dicen, yo no sé. Llevaba el tapado de visón grande, el de las mangas. Con el corte así, ¿se acuerda? Estaba con mucho dolor ese día. Fue muy calmada, pero muy contenta. La medicaron. Esperaba ese día, usted no se imagina cómo. Se daba cuenta que cada día desmejoraba. La prueba está que Renzi pedía una balancita para pesarse. Y Renzi hacía la trampita para que no supiera, que se enterara que iba perdiendo kilos. ¿Y ya lo sabía? Y se miraba al espejo. Y me decía, ¿cómo me veo hoy, María Eugenia? Muy bien, señora. Dígame la verdad. Yo no le miento. Yo buscaba alguna otra excusa, pero me observaba como diciendo, vos me estás desviando del tema, ¿no? En la madrugada de ese sábado 26 de julio, lluvioso, Evita, inesperadamente, salió de su sopor. Eran las tres de la mañana. Yo estaba al ladito así como estoy ahora sentada, y esta, la cabecera de ella, yo lo observaba. De repente se me sienta. Yo me quedé, quería morir impávida. Dije, ¿qué pasa acá? Lléveme al baño, María Eugenia. Sí, señora. Lo siento, corro a la silla, se sentó en la cama, la abracé bien, estaba muy flaquita. Y vamos al baño, yo la quiero ayudar para higienizarse, me dijo no. Yo la levanté, pero yo la sostenía de atrás, porque mi miedo era que se cayera. Bueno, fuimos al baño, se hizo pis, se higienizó ella, se la levanté, la ayudé, y la va a vos. Quedaba, por ejemplo, acá en el lavabo, o sea, un espejo enorme. Es el día de hoy que yo vio su cara reflejada. Se está lavando las manos y yo sosteniendo la de atrás. Estaba mirando al espejo, ¿Marie Eugenia? Sí, señora, ya me queda poco. Sí, ya queda poco, señora, para ir a la cama. No, querida, a mí me queda poco. Actuales palabras, las últimas que le escuché. ¿Cómo fueron los últimos minutos, Marie Eugenia? Después que yo la acosté, ni un estertor, se dice, nada, nada. Murió como angelada, bellísima. ¿Qué dijo Perón en ese momento? Lloraba. ¿Qué hora eran? Las 20 y 25, lo vuelvo a decir, el reloj era uno coloradito. Me acuerdo como si fuera hoy. El reloj era uno coloradito.